Buenas tardes, motivo de alegría otra vez jornada para los equipos del Valle del Cauca y jornada en los últimos 15 días de alegrías permanentes. Disfrútelo usted como Vallecaucano, lo disfruto yo, yo esto lo celebro. Esto primero arrancó con el título de la niña de la América del Cali femenino, después clasificaron la siguiente fase de Copa Libertadores, siguió con la clasificación de América cuadrangulares, está cerca del objetivo de Copa Libertadores, venció a Nacional y el Cali. Lo siguió, finalista de Copa Águila y hoy con Pusineri goleando en Río Negro, clasificó a la siguiente fase de cuadrangulares. Y no lo hizo producto de la saga, de cualquier manera no, lo hizo trabajado desde su viaje, llevó un equipo importante, solamente se quedaron en Cali Caicedo y se quedó para el vecino por más bien conservarlos y guardarlos. Pero hoy demostró Cali que está trabajando bien colectivamente, las funciones de Velasco Vitales, Valante Rivera en mitad de campo, indudablemente importantes, en el fondo menos margen de error, solamente el error en el gol de Río Negro, del venezolano, que se crea Vineno en la marca. Pero hoy hasta Vineno marcó gol, hoy Valante Rivera es un jugador chico, es un perro de presa, marca mucho en la mitad de campo. Y permítame exaltar aparte a Cristian Rivera. Hoy por hoy para mí, de lo más importante en esa posición, que tiene la Liga Águila. Sé que usted está de acuerdo conmigo, lo comparte, de ida, de vuelta. Y ahora, con otras circunstancias a favor, amigo Velarred, se marcó un golazo a pase de mercado. Muy buena victoria del Deportivo Cali, que nos permite caminar tranquilo. Más ocho en diferencia de gol, 30 puntos, y destacando nuevamente canteranos y jugadores que siguen recorriendo con Deportivo Cali, el camino triunfante de Lucas Pocineri. Hace unos días, había dudas con Pocineri. Hoy por hoy, hay tranquilidad absoluta con el técnico argentino, porque tiene dos objetivos ya, caminando y ambos marchando de manera perfecta. Lo que no había logrado antes, con un equipo más costoso y de más refuerzos, el señor uruguayo Peluso con el Deportivo Cali. Buen triunfo, buenas noches.